En el marco de la Semana Polimundus, organizada con motivo del 50 aniversario de la Universitat Politécnica de València, se han programado conferencias y mesas redondas, con el objeto de dar a conocer las principales posibilidades para colaborar con los socios de la red Polimundus. Tratamos de acercarnos a través de la red Polimundus, que se creó de un antiguo era de Polimundus con Estados Unidos y Canadá, al desarrollo de nuevas oportunidades de colaboración, tanto para nuestros profesores como nuestros alumnos, y fomentar la actividad en red, que se aplica al desarrollo de tesis de máster, de tesis doctorales, y la ejecución, por lo tanto, de trabajos de investigación vinculados a las actividades académicas, y que nuestros profesores vayan incrementando sus actividades y sus proyectos con Estados Unidos y Canadá. Esta red de excelencia, que reúne a algunas de las principales universidades del mundo, busca ahora poner en marcha nuevos proyectos de colaboración internacional. Se decidió que todos los socios querían seguir cooperando y haciendo cosas en red, juntos, y ahí se creó la red Polimundus. Y ahora Javier nos invitó y nos hizo una propuesta muy concreta, de vincular proyectos de investigación con movilidad estudiantil, para involucrar a estudiantes de varios socios de la red en proyectos de investigación conjuntos, de varios investigadores, y esto obviamente es muy interesante para nosotros. Además de esta red, existen otras iniciativas que favorecen el desarrollo académico de los universitarios. Entre ellas, la Fundación Internacional de Mentoría para el Avance de la Educación Superior, INFAE, creada hace cinco años en Boston. Tenemos ya una red con más de 200 mentores, se pone en contacto con 400 mentis, bueno, de la Politécnica y de toda España, y al final lo que se fomenta es que además se hacen webinars para que incluso los estudiantes que no participan, a lo mejor de manera más directa, pues puedan desde su casa también seguir y se les explican cosas, pues tanto como hacer una entrevista, como mejorar perfiles en redes sociales, y cosas que en otros países es un día a día, y que aquí a lo mejor no es algo que se educa de manera tan directa en la universidad. Este tipo de programas brinda a sus participantes la oportunidad de estudiar, enseñar, investigar y colaborar hacia la excelencia. En la Comisión Fulbright lo que hacemos es ofrecer becas tanto para españoles como para americanos que vienen aquí. En España llevamos 60 años, el año pasado celebramos el 60 aniversario. Desde la Universidad Politécnica ha habido 46 becarios españoles que han viajado a Estados Unidos a hacer programas de maestros o doctorado o estancias de profesorado en Estados Unidos. Aquí en la Politécnica han habido 6 profesores americanos haciendo estancias aquí. Este año vamos a tener 2. Las redes de talento global favorecen la innovación, el emprendimiento y la colaboración entre instituciones, pero también el éxito profesional del alumnado y profesorado. Gracias por ver el video.